bueno preguntas sobre el macab versión 279 y que quiere sacar un render de esto a ver poder si se puede pero hay varios problemas por ejemplo esta bola tiene un material de tipo azul este suelo tiene un material de tipo amarillo por lo que he visto estás en blender cycles y entonces en shading tienes el primer problema que es que esto en materia al render de tus texturas no sale sólo sale en sol y una vez estamos en sol y si le pones el mal cap matar todos los materiales o sea el que manda es este esto está hecho principalmente para escultura para ver los detalles entonces el ambiente oclusión si le puedes poner uno con mucha potencia un color que quieras y saldrá este resultado así no entonces lo que quieres es un render de esta pantalla eso es tan fácil como render y hacerlo por gp por gl sería open gl render imagen y te sacaría esta imagen decir que si tienes las lámparas por ejemplo activadas te saldrán las rayas estas de aquí pero bueno se puede esconder con h y luego otro problema que tienes es el fondo el fondo te va a salir con el fondo que tienes un predefinido o sea a ver en usar preferencias en lo que son los temas tendrías no perdonen si el tema no en temas de usar pantalla 3 de vista si en temas en lo que es la vista 3d tendrías que ir hasta aquí por aquí está no sé cuál era este 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 fondo de aquí sería el fondo de la pantalla el cual lo podrías cambiar desde aquí luego otra opción sería quitar también todo lo que son las rejillas y todo esto de aquí no pero bueno ya te digo todos son problemas en si esto no está hecho para un render está hecho para para trabajar con el school pero bueno ya puedes hacerlo tranquilamente desde aquí prender el gl es una animación tira sacando todos todos los frames donde la mandaba va a temporal este equipo temporal es saca toda la serie de imágenes en una animación pero ya te digo no es lo suyo en 280 así que hay un nodo de para mí en oclusión pero eso ya no sé si es lo que buscas de momento nada más